Queremos informar gratamente los resultados que se ha tenido de la actividad Zona Familiar este fin de semana en la entrada folclórica Virgen de la Exaltación. Queremos nosotros anunciar que la ciudadanía ha dado una respuesta positiva a esta convocatoria. Son más de 600 personas que se han dado cita a este espacio, niños, niñas, familias enteras, que han logrado disfrutar de una entrada folclórica de una manera sana, de una manera segura. Se han tenido, obviamente, todas las condiciones necesarias para Zona Familiar. Hemos tenido presencia de nuestras cebritas, cámaras de videovigilancia, personal paramédico también que ha estado presente y una gran variedad de otro tipo de actividades de recreación que han sido parte justamente de esta festividad.